¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, seguidores del canal de Conociendo, soy José Matos. Esta vez tenemos un breve video con respecto a una pregunta que se ha ido repitiendo también este fin de semana en nuestras distintas redes sociales, como ustedes lo pueden ver en la parte de abajo. ¿Cómo justifico mis ahorros con la norma de la norma de la SUNAT 2021, en la cual nos indica que los bancos, el sistema financiero, va a hacer los reportes correspondientes hacia la entidad de la SUNAT si es que hay saldos mayores o iguales a 10.000 soles? Quédate en el video para poderte responder a esta pregunta tan precisa y concisa. Sí, efectivamente, entonces lo que estábamos viendo a lo largo de la semana y estábamos ya despejando dudas, pero muchos querían saber un poco cómo justifico mis ahorros. ¿Se van a meter con mis ahorros o no? Bueno, aquí vamos a aclararlo. Bien, hay que partir de algo bien claro. Si no le debo la SUNAT, si no tengo ningún tema pendiente con la SUNAT, pues no hay ningún tipo de problema. Puedo tener un sol, puedo tener un millón de soles ahorrados, puedo hacer manejos dentro de mis cuentas normalmente. Eso no hay ningún problema. No le debo la SUNAT, no tengo miedo a nada, perfecto. Pero hay algunas personas que tienen dudas con respecto a que tengo ahorros de mi vida. Es lo que está diciendo. Tengo ahorros de mi vida. Y va justo este video para esta persona que dicen que tengo ahorros o tiene ahorros de toda su vida. Mira, ¿cómo justifico esto? Fácil. Pues solamente tendrías que hacer o imprimir o pedir al banco los estados de cuenta, de los cuales mes a mes has estado haciendo depósitos. Has estado haciendo depósitos de 100 soles, 200 soles, desde el año 80, del año 90, del año 2000. Entonces, ¿tienes con qué? O sea, tienes un documento. El banco te va a avalar con un documento que dice que son ahorros de toda tu vida. Ahora, el problema viene aquí y te dice, pero de repente estos ahorros provienen de dónde? Estos ahorros provienen de tus ingresos. Ahora, tus ingresos pueden ser como persona independiente o también como persona que ha estado laburando en planilla. Entonces, si has estado laburando en planilla, normal, no hay ningún problema. Ahora, si tú eres una persona independiente y acá viene el tema, entonces dice, ¿cómo justifico cuánto tuve de ingreso y cuánto tuve de ahorro? Entonces, bueno, aquí se habla ya en el segundo punto, ingresos declarados e ingresos legales. Entonces, si tú quisieras de alguna manera ya ir con un segundo paso, un tercer paso dentro de la normalización de todos tus ingresos, porque eres independiente, pues tienes que formalizarte. Eso, obviamente, tendrías que hacer una declaración. Ahora, ¿qué haces con todo lo pasado? Pero tengo hace, profesor, tengo hace 20 años que estoy trabajando y ahora, ¿cómo declaro todo eso? Bueno, ahí sí, sí se puede hacer una declaración, pero aquí ya entra tallar y esto no lo puedes hacer solo, pues todavía lo tienes que hacer con un especialista, tienes que hacerlo con un contador. El contador va a tener que ver la mejor manera de poder justificar todo tu anterior ingreso y luego poder hacer y obtenerlo y declararlo. Entonces, ahí ya no le debes nada ni le temes a nadie. Entonces, por ese punto, ahí puedes justificar tus ahorros. Ahora, el problema que despierta un poco y la SUNAT es la que trata de ver este punto que está en verde que dice el incremento de patrimonio no justificado es lo que se va a recibir. O sea, se incrementa mi patrimonio, se incrementan mis ahorros, se incrementan mis cuentas del banco y yo no los justifico, o sea, del aire me caen. Entonces, es ahí donde uno tiene que buscar la mejor manera de cómo poder justificar. Ahora, muchos dicen, he vendido algo, estoy haciendo algunas compras, me han regalado, me han donado, he jugado. Todo eso, si tienes alguna consulta, déjalo en la casilla de comentarios. Escojo hoy día algunas y las respondo y hago video para que cada uno ya tenga una respuesta más concreta al problema. Y este fue el video dedicado exclusivamente a un suscriptor que me hizo llegar la pregunta por privado. Si me dijo, sí, profesor, tengo miedo, no sé qué es lo que puede pasar con mis ahorros. Bueno, te expliqué, si todo tiene un origen legal, se puede hacer la verificación o en todo caso, se puede hacer una declaración, pero esto ya tienes que trabajar con un contador. Esto tú no lo puedes hacer solo y yo no te puedo ayudar mediante un correo o mediante una llamada telefónica. Eso se tiene que hacer lo que vendría a ser una investigación y una justificación con documentos a la mano. Entonces eso espero que te haya servido un poco para poder tener más luz y también busca, busca a los especialistas, busca a un familiar, un amigo contador que te pueda ayudar con tus cuentas personales. Nos estamos viendo, que tenga muy buenas tardes. Hasta luego.